¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Esto es un regalito para que... ... le dices cuantos amigos. Gracias, chicos. ¡Muy bien, qué bien! Gracias, chicos. ¡Mira, mira, mira! ¡Hala, Dios! para que este día sea realmente novedable te mandamos un fuerte abrazo y un pelín de sexo muchas gracias chicos vale para un importe de 900 euros para un vuelo de ida y vuelta a croacia para visitar tu madre y familia vamos a llamar a estos chicos a través del escenario por favor let's call him again on the stage yes come on julian bojan julian bojan y el sepan one more rock and roll 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 ¡Gracias! 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 Gracias.